El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, alabamos y bendecimos al Señor en esta jornada en vivo de Radio Natividad con el rezo del Santo Rosario. 0276 343 1662 0414 700 1533 Para que nosotros nos podamos comunicar en vivo aquí a la cabina de Radio Natividad y contemplar juntos el rezo del Santo Rosario. Iniciamos nuestra jornada con la señal de los cristianos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Bien, ya tenemos una llamada al aire al 343-1662. Señora Marlene, bienvenida a Radio Natividad. Vamos a profesar nuestra fe y le bajamos volumen a la radio. Diciendo todos juntos. Mientras vamos orando. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ahí deberíamos juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y el mundo entero. Amén. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reba Santa María Virgen. María Virgen. Dios mío, se me equivoque. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y prepárenme, mamita, que me equivoque. Tranquila, escuchamos sus intenciones. Sí. Por la paz de Venezuela, por Israel, por la paz del mundo, por todos mis hijos ausentes y presentes, por todos mis vecinos de la PAPE, por todos mis hermanos, mis vecinos, mis sobrinos y todo, por mi hogar, por la salud mía, por la salud de mi esposo, por todo, por la bendita salma de la purgatoria, por San Gregorito lindo, por el santo Papa, por el santo obispo y por todas ustedes, Madrecita. Y la bendita salma de la purgatoria, hija. Por todas ustedes, Radio Natividad, Madrecita. Amén. Por los que sirvieron en Radio Natividad, sirven en Radio Natividad y servirán en Radio Natividad. Por todos los servidores de Radio Natividad. Al 0414-700-1533 nos llega mensajería de texto para encomendar a la Virgen, a los funcionarios públicos, en especial a los funcionarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para que Dios y la Virgen les proteja y cubra, dándoles fortaleza y mística en sus funciones diarias, como hasta ahora. Es un mensaje que nos llega totalmente en vivo aquí a las redes sociales de Radio Natividad. 0414-700-1533. Bueno, de esta manera, con las intenciones de la señora Marlene, las de todos los que están escuchando Radio Natividad y las que nos llegan en la mensajería de texto, iniciamos con el misterio de la oración de Jesús en el huerto. Que sea hoy nuestro corazón, ese huerto donde Jesús repose todas sus inquietudes, sus dolores y que podamos comprender de que Dios lo hizo todo por amor a nosotros para salvarnos. Padre nuestro, por favor, señora Marlene. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sean tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu renuncia, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu renuncia, toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu renuncia, toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu renuncia, toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu renuncia, toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu renuncia, toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Por eso mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a toda la fama, especialmente la más necesitada de misericordia, Jesucristo. Amén. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con usted, Señora Marlene, con su esposo, su hijo y toda su comunidad. Que Dios me la bendiga y gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Tranquila, en el nombre de Jesús, todo salió bien, gracias a Dios. Con esa intensidad de amor por amar a la Santísima Virgen María, demostrándole con estos gestos del rezo del Santo Rosario. Le pedimos a ella por la conversión de los pecadores, como nos lo pide en su aparición en Fátima. Y pedimos también por todos, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y religiosas, por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos difuntos, recientes o lejanos. Y encomendamos pues el proyecto de nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta, una iglesia en salida, año 2020. Encomendamos a nuestro obispo, a todas las diócesis de San Cristóbal, para que la gracia del Espíritu Santo inunde cada parroquia en sus asambleas diosesanas y puedan llevar a cabo pues esa misión de iglesia en salida de la forma más plena junto a la Santísima Virgen María. Oramos por todos los sacerdotes difuntos y especialmente por los de nuestra diócesis de San Cristóbal. 02763431662. Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Natividad para el Mundo, evangelizando a través del rezo del Santo Rosario en vivo. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad, tu nombre. Gracias, Flor Pérez de Colina Yacucho Colón. Bienvenida, señora Flor. Escuchamos sus intenciones para el misterio de los azotes de Jesús en la columna. Mis intenciones por este santo misterio es primeramente por Venezuela, por todos los emigrantes, por todos los niños, por todos los enfermos que hay en mi comunidad, también los que hay en los hospitales, en las clínicas o en las casas. Y bueno, por ustedes también los de Radio Natividad. Amén. Que la gracia y la misericordia le acompañan en esa intención también a usted y a su familia que le acompaña. Gracias. El misterio de Jesús azotado en la columna nos debe llegar a comprender de que Jesús todo lo hizo por amor y cada azote lo recibió por nuestras faltas que hemos cometido de pensamiento, palabras u obra. Por eso le pedimos al Señor en esta hora que interceda por nosotros y por todos aquellos que sufren del alma y del cuerpo. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendito es el fruto de truyentes, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de truyentes, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Ave María, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María, Madre mía, cúranos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado. Amén. Así sea, que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté contigo, Señora Flor. Amén. Y recuerde de que sus intenciones estarán ahorita en vivo en las intenciones de la Eucaristía. Así que Dios me la bendiga y gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Amén. Igual a ustedes también, que Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Y con esa alegría en el Señor, dándoles gracias por darle ese sí a la Santísima Virgen María, tú también te puedes comunicar con nosotros al 0276-343-1662 o enviar tu mensaje de texto al 0414-700-1533. Leemos esta mensajería de texto que nos llega a las redes sociales diciendo, Buenas tardes para poner en la mano de nuestro Padre Dios y la Virgen María, mi salud, Oscar González de la Popa, Daisy Morales, por la salud de Nailé González, Miguelina Uceche, por todos los venezolanos de nuestro, por todos los venezolanos que nuestro Padre Dios nos cambie la conciencia, oramos por todos los enfermos y todos los santos para que intercedan por nosotros, por todos los privados de la libertad, por los que laboran en Radio Natividad, por los niños que son el futuro como cada uno de nosotros de nuestro país y por todos los familiares, por todos los difuntos, por todos los emigrantes. Un mensaje que nos llega al 0414-700-1533. Continúo leyendo otro mensaje, Buenas tardes para encomendar a la Santísima Virgen por la salud de la familia Borrero Jaimes, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero y la salud de la familia Herrera Cáceres, por el eterno descanso del señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres y José Fernández. 0414-700-1533. Continúan los mensajes de texto dándole gracias a Dios por las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros a través de la emisora de Radio Natividad que se extiende para el mundo entero. Recuerden de que estamos en vivo por internet y al mismo tiempo en vivo por todas las redes sociales. 0276-343-1662. El tercer misterio encomendamos y meditamos. El misterio de Jesús cuando es coronado de espinas. Señor Jesús, te entregamos nuestros pensamientos en esta hora. Tantas cosas que nos preocupan, tantos pensamientos de duda no nos hacen confiar plenamente en ti que lo diste todo por amor. Por eso en esta hora te entregamos nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones y que si dejamos consentir nuestros malos pensamientos podemos llegar a hacer malas acciones. Por eso ven Espíritu Santo, desciende sobre nuestros pensamientos para que confiemos cada día más en las misericordias del Señor y no nos dejemos agobiar por el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 0276 343 1662 0414 700 1533 Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Natividad, escuchando tus intenciones para este santo rosario en vivo. Nos llega la mensajería de texto 0414 700 1533 Buenas noches, para pedir en este rosario por mi hija Daisy Rangel, para que Dios y la Virgen me la ayuden, para que todo le salga bien en el parto, ya que tiene siete meses, que Dios me la cuide. Y está en Cúcuta. Es la señora Aurora desde Sorca. Esa intención especial también la vamos a encomendar en la Eucaristía del día de hoy. Y encomendamos a todas las mamás de nuestra diócesis y del mundo que nos están escuchando en este momento. Buenas noches por todas las benditas almas del purgatorio, por la salud de Rosalba Pavón, de toda la familia Suárez Pavón, por la salud de María Suárez, María Teresa Parra, de Leonardo Suárez, por la salud de José Suárez, por la paz de Venezuela, por los enfermos que tienen que tener tratamientos para el cáncer y por ustedes, por Radio Natividad. Dios les bendiga, Dios les pague. Esos son los mensajes al 0414-700-1533. Llamada al 0276-343-1662. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Tu nombre? Ana Rosso. Ana, señora Ana. Escuchamos tus intenciones para el ministerio de Jesús llevando la cruz a cuestas, camino al Calvario. Sí, bueno, pues mi intención es primeramente bajar gracias a Dios. Bueno, y por tanta, o sea, por la salud, por todo, por mis hijas, por mis nietas, por mis nietos y especialmente por la pequeñita que ha estado con quebrantes todos los días. Entonces estoy pidiendo mucho a Dios y por ustedes y por todos, bueno, por Venezuela, por Táchira, por todos nosotros. Amén. Y bueno, y para decirle que usted cuando reza ya nunca está solita porque nosotros de aquí siempre uno la acompaña, ¿ves? Claro, gracias, gracias por estar. Sabemos que están en sintonía de Radio Natividad. Y por todos ustedes, los que elaboran allá, para que siempre tengan esa fortaleza de orientarlo a uno y todo, ¿ves? Amén. Que la gracia del Espíritu Santo pues se siga desbordando en usted, en su familia. Y sí, aquí en Radio Natividad no estamos solos. De repente en la cabina, sí, pero está la señora Saida. Este tenemos a la señora Iria por allá en la cabina de edición. Y bueno, todos estamos juntos rezando el Santo Rosario, pero gracias por esa intención. Sabemos que nos escuchan no solo aquí en la diócese de San Cristóbal, sino en el mundo entero. Así que cuenta con nuestras oraciones y en la medida que disponemos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él obra grandes cosas. En el misterio de Jesús llevando la cruz a cuestas, camino al Calvario, le pedimos a Dios que sepamos conocer ese amor que Él nos tiene y por el cual nosotros creemos. Hoy en el día de Santa Inés, que murió mártir, por creer en este Jesús que llevó la cruz a cuestas, camino al Calvario, le pedimos a Dios que nos concedan la gracia y la perseverancia final de las cosas que asumimos en esta vida y que, bueno, que el Señor nos dé la gracia y seguir adelante siempre, perseverar. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hagas de tu santa voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria ya. Falta uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona, Señor, nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Que Dios, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma nuestra, sagrada Virgen del Carmen, nuestra abogada del ser. Amén, ruega por nosotros. Amén. Ok. Señora Ana, que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con usted, alegres de compartir este rosario con esa comunidad, porque es como todo, todos representamos una comunidad. Sí, llamo de Sorca, oye, así que no es para Sorca. Claro que sí, les encomendamos en la Eucaristía a continuación después del rosario. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga y, bueno. Amén. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad, la voz de Dios. Amén. Y por supuesto que la esperamos en otra oportunidad. Dios me la bendiga. 0-2-7-6-3-4-3-16-6-2. Nos llega mensajería de texto al 0414-700-1533. Recuerden que es una mensajería de texto en la que puedes habilitar el número para enviar tu mensaje por WhatsApp. Entonces, agrégalo. Natividad 0414-700-1533. Comparte con nosotros tus intenciones. Buenas noches para que me encomiende, aquí el lío, para que me encomiende por mi salud que me tengo que operar de la cadera y no tengo los recursos. Me la paso muy triste. Soy Nancy Josefina, escalante de Barrio Obrero. Vamos a encomendar a toda esta comunidad que vive cerca de ti para que la gracia del Espíritu Santo sepa de esta situación y que bueno, que juntos como una comunidad parroquial pues también atendamos pues cada plegaria. Nosotros oramos por las las intenciones que ustedes colocan aquí y encomendamos a Dios Espíritu Santo que desciende y se desborde en un corazón triste, en un corazón afligido, en un corazón que no tenga esperanza. A todos en el nombre de Jesús los declaramos llenos del Espíritu Santo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Radio Natividad, tu nombre. Francisco Torres. Señor Francisco, una vez más pues le damos la bienvenida a Radio Natividad y escuchamos sus intenciones. Bueno, las intenciones mías ya Dios las tiene en sus manos. Pido también por todas las benditas almas, por el descanso eterno de todas las benditas almas del purgatorio. Especialmente pido por una vecina que murió esta mañana y ahorita están en su velorio. Pido también a Dios Todopoderoso y a todos los santos por la pronta aparición del Padre Rondón, que está desaparecido, que creo que es de apellido Rondón. Y por todas las necesidades del mundo, especialmente por las mías. Bien, vamos a encomendar tus intenciones. Y el quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Padre nuestro, Señor Francisco, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor se desborde en usted, Señor Francisco. Gracias por sintonizar Radio Natividad. Amén. Y esas intenciones también estarán en la Eucaristía del día de hoy. Por eso le decimos a la Santísima Virgen María, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Leemos los mensajes. Buenas noches. Dios es para encomendar a nuestra Madre Santísima la salud de Mauri Borrero Jaimes y sus hijas de Imara y Daluandris Sánchez Borrero. Y finalmente, buenas noches. Pido por favor por la salud de mi padre, Pedro Antonio Medina Labrado, para que papá Dios le fortalezca en esta enfermedad que está padeciendo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y finalmente, le damos gracias a Dios, a la Virgen de la Consolación, por todas estas intenciones, y les decimos que, bueno, oramos por las intenciones que llegan en el WhatsApp, las encomendaremos directamente, para pedir por toda mi familia, por mis cuatro hijos, por mi hijo Camilo, para que Dios me lo ayude a caminar, es especial, y por mi hijo Sebastián. También pedimos por mi Dios para que nos ayude a devolver la felicidad de los niños, ya que su papá se fue de casa. Sí, vamos a encomendarlo, sabemos que están en línea. Bueno, pedimos por Bernardo Hernández, desde Sorca, San Isidro, que nos ha enviado un mensaje de texto, estamos encomendando tus intenciones. Y para pedir por los sindicatos, en especial por la construcción Sutil Set, y bueno, para que el Señor, pues, les siga bendiciendo. Todos estos mensajes de texto los estamos recibiendo al 0414-700-1533. Virgen de la Consolación, recibe todas estas intenciones, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Dios les bendiga. Un cristiano sin rosario, es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó, el rezo del Santo Rosario.